Tras ediciones, tres siguientes aspectos finales, y con el departamento de conexión para que tu hermano finalmente pudiera estar con su familia y en la libre comunidad mira, pues yo dije que bastante complicado pero cuando Dios abrió la puerta aquí en la tierra y nosotros, yo le agradezco al pueblo de Puerto Rico y a toda la Nación América que estuvieron con nosotros en oración para hacer posible que Israel estuviera aquí con nosotros y que puedo decirte estamos felices y contentos de que esté aquí en casa y ya Pucho está corriendo color cuando el hijo está más hincha ya está corriendo color lo recortaron, le quedaron por los manos como un montón de años y igual hey, calm down that's my daughter pain the ass sabemos que según sigamos muriéndonos el pueblo de Moración mucho más seguir recuperándose todavía no puede hablar ya está en bronce con el viejo la leo frasecita suelta una palabra suelta pero eventualmente se espera que ella pueda hablar un poquito de hecho los médicos dijeron que él no podía ni hacer ni el acuare ni el acuare ni el acuare ni el acuare pero él tiene que estar bien bien duro aquí la operación fue desde acá así y yo creo que es un milagro de parte de Dios que él pueda ponerse sobre sus pies aunque todavía no puede caminar bien entiendo que con terapia y todo esto podemos mejorar su estado que está alimentándose con los anchovores con los anchovores por acá una manga que tiene por acá y por ahí él se echa los anchovores hace un año él dijo que él no puede tragar nada él no puede tragar nada y se echa se echa agua con este spray se echa para humoar sus labios pero no puede tragar y tiene que usar el grillete por disposición del pasado fue una de las reglas que pusieron como parte de de los requisitos para que pudiera estar acá con nosotros y pues nosotros todavía le tienen miedo a mexicano y si pusieran otras cosas más pues también lo hubiésemos aceptado que otras cosas pues le pide corrección para que se pueda cumplir con los con los estatutos de la ley 25 que puede traer en la casa yo creo que solamente con el grillete y no no salir del del perímetro de la que que corre el grillete yo creo que eso eso fue lo único que ellos le exigieron y lo voy a cambiar mi papá el señor Israel he 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 calm down little one little one little one there you go keep watching i'm sorry everybody disculpen ¿Por qué ponemos nuestro granito de arena para que esté solo aquí abajo? Porque es que no se aburra también, porque es otra cosa. Pucho, Pucho ha visto todos los mensajes que nos han enviado a las páginas de Puey. Que soy un guerrero y wow, todavía tenemos mensajes que tenemos que esta noche sentarnos así y contestarlo. Porque son muchos, son muchos. Te dio mucha alegría ver de Pucho y vi que también te dio mucha alegría estar al lado del dedito. Bueno, nosotros somos amigos de hace muchos, muchos años. Muchos años y he estado en la buena y la mala lección de Pucho. Y me ha leído un montón, un montón que cumplieron las oraciones. La oración es un arma bien poderosa y que Él esté en la libre comunidad. Que se dé mucho tiempo de vida y el tiempo que Él se haga. Que la pase bien, que la pase feliz. Que lo que es bien, te leo. Yo quiero aprovechar este momento para agradecerle al equipo de Dando Candela. Porque han puesto, wow, han corrido la milla extra para saber información. Y para brindarle información al pueblo de Puerto Rico. Para que el propósito ideal, que todos nos unamos en oración y podamos apoyar a Israel. Y de verdad que estamos bien agradecidos. Gracias. Gracias.